Gracias. 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 Gracias por Jorge. Digamos, Argentina se ha movido en los últimos años en un escenario que podríamos llamar de tipo de cambio competitivo, comprometido últimamente, pero de todas maneras durante un tiempo el fenómeno de la apreciación cambiaria fue evitado. Lo hizo al mismo tiempo en un contexto también diferente de otras economías latinoamericanas en la medida en que el acceso al financiamiento internacional fue mucho más recortado, sin duda hay alguna relación entre esto y lo primero, digamos, y por otro lado claramente es una sociedad y una dinámica económica fuertemente atravesada por un conflicto distributivo álgido que dice relación, hace relación con el tipo y la capacidad que tienen los actores económicos en Argentina de disputar el excedente en determinadas coyunturas. Me parece que esto genera ciertas particularidades que probablemente estén contaminando la posibilidad de hacer comentarios demasiado generales. De todas maneras, mi idea es hacer alguna presentación sobre indicios de trayectoria de productividad, asociándolo con el patrón de especialización, tratar de discutir alguna cuestión más metodológica de cómo operacionalizamos trayectorias de cambio estructural con las limitaciones de la base estadística que disponemos para eso y tratar de derivar algunas cuestiones de política industrial desde eso. Creo que quizás el aporte a la discusión, más que estrictamente la presentación del caso, puede ser esas derivaciones metodológicas que comentaba. Muy rápidamente, esta es la evolución de la productividad en 20 años, tenemos un crecimiento relativamente sostenido de la productividad media en los últimos 8 o 9 años. Es interesante ver que tomó 5 años recuperar la productividad después de los 4 años de crisis, es decir, que esto llama la atención sobre algo que se mencionó ayer fuertemente en términos de los efectos de la volatilidad y la recesión sobre las capacidades productivas. Si nosotros miramos esto más particularmente en la industria manufacturera, ahí también tenemos una tendencia creciente de la productividad a lo largo de los últimos 20 años, pero una dinámica de formación de la productividad diferente, claramente. Hay una primera etapa, en la etapa de las reformas estructurales de los 90, donde en líneas generales el crecimiento de la productividad es paralelo a un estancamiento de la ocupación en la industria, se están empezando a producir ahí ciertos cambios importantes en los modos productivos. Esos cambios importantes terminan de racionalizarse en la etapa de crisis, en donde la productividad industrial no cae, pero básicamente no lo hace porque la ocupación cae más que el volumen físico. Y después tenemos un cambio en el régimen de crecimiento, en donde lo que tenemos es un crecimiento fuerte de la productividad con absorción de empleo, importante en los primeros 4 o 5 años de la recuperación, a partir de la tasa de desempleo existente, y con un cierto amesetamiento posterior. Es probable que haya una sobreestimación del volumen físico de producción en los últimos 2 o 3 años en las series oficiales, con lo cual el incremento del último tiempo que se dé de la productividad no necesariamente sería tan marcado, pero digamos en términos de tendencia son cuestiones que están. Ahora, ese primer régimen de crecimiento de los 90 fue acompañado efectivamente de un cambio estructural, digamos. Y ese cambio estructural se expresa en distintos indicadores. Hay una recomposición sectorial, hay cambios en las participaciones sectoriales bastante marcados, y hay además cambios tecnoproductivos en la mayoría de los sectores que son, por un lado ahorradores de trabajo y por otro lado aumentadores del coeficiente de importación. Entonces tenemos efectivamente un cambio en la función micro muy fuerte que se da en ese contexto y que termina de racionalizarse en la crisis, digamos. El siguiente periodo, con la recomposición del crecimiento, en realidad no comporta cambio estructural. En cierto sentido, es algo así como la micro de los 90, enmarcada en una nueva macro, en una macro de los 2000, que genera condiciones de crecimiento sin que se produzca cambio estructural en la meso o en la micro. No hay recomposiciones sectoriales evidentes, más allá de algunas cuestiones coyunturales asociadas a las ramas que más sufrieron durante la recesión, que son las más vinculadas al mercado interno, pero no hay cambios significativos en la composición sectorial del producto, no hay cambios en la relación, en los requerimientos de trabajo, no hay cambios en los requerimientos de importaciones, no hay cambios en las conductas innovativas de la firma, etc. No hay cambios significativos en la composición de la inversión. Por supuesto, esto está asociado a un crecimiento de la inversión con una particularidad que es que la inversión privada se mantiene más o menos en los mismos niveles de la década del 90, lo que el cambio principal está en una recomposición de la inversión pública. Entonces, efectivamente hay un crecimiento de la tasa de inversión, pero que está asociado fundamentalmente a la recuperación de la inversión pública, y no un cambio en la estrategia de la inversión privada, digamos. Es decir, este es más o menos el panorama de la productividad. De todas maneras, con ese crecimiento, la productividad argentina está hoy más o menos en términos agregados medios, en el 40% de la productividad media de la economía norteamericana, y si usamos la base de datos de productividad de CEPAL, la PADI, lo que tenemos es que en los sectores intensivos de ingeniería y en los sectores intensivos incluso en trabajo, la brecha de productividad ha tendido a ampliarse, digamos. Es decir, que efectivamente ha habido una recomposición de la productividad, pero estamos en un problema de competitividad estructural serio. Estas cuestiones, de algún modo, son también corroboradas, digamos. Voy a usar las mismas precauciones que tuvo Jorge para hablar sobre la productividad total de factores. Lo pongo solamente como un indicio. Si ustedes ven la columna de la derecha, del extremo derecho, es los cambios en la fuente de crecimiento en el periodo largo. Es decir, prácticamente no hay cambios en la productividad total de factores. Es básicamente acumulación factorial por partes relativamente iguales de capital y trabajo. Y en los periodos de crecimiento, que son los dos que están sobre el extremo izquierdo, el primero es la década de los 90, el segundo la década del 2000, tenemos un residuo positivo, pero relativamente menor. Digamos, esto está tomado de los trabajos de Ariel Koremberg en el proyecto Arklems. Y lo que se muestra también cuando se analizan las composiciones factoriales es que los efectos de corto plazo predominan sobre los efectos de largo plazo. Es decir, hay una cierta recuperación de productividad por el ciclo, más que estrictamente por cambios de composición de calidad en la fuerza de trabajo. En realidad, la idea que hay es que esta dinámica tiene que ver con problemáticas específicas de la especialización productiva, en este caso de esta economía, pero digo esto, como mencionaba Jorge recién, es un cuadro más general de análisis. En el caso particular argentino está muy asociado a las ventajas naturales, con una particularidad, que la estructura productiva basada en ventajas naturales está concentrada en materias primas y en la primera transformación de las ventajas naturales, y hay muy poco de avance en la cadena de valor hacia adelante. Por otro lado, sectores básicamente especializados, de algún modo, vía la explotación de mercados cautivos, o vía transferencias estatales, en estrategias competitivas basadas en rentas monopólicas. En general, en los sectores productivos de manufactura y en los sectores de servicios, la industria, estas actividades están especializadas en las gamas bajas o de menor calidad, y por lo tanto, mucho más expuestas a la competencia predatoria de los mercados en el mercado internacional. Y al mismo tiempo, en general, hay una débil integración a estrategias, llamémosle ofensivas, de las empresas multinacionales. En cierto sentido, Argentina es un lugar relativamente marginal para el grueso de las empresas transnacionales ubicadas en la industria, independientemente de que sea una estructura muy transnacionalizada, lo cual tiene un efecto importante sobre la dinámica. Y lo mismo respecto de cadenas globales de valor. La otra cuestión es que la estructura está atravesada por una fortísima heterogeneidad a nivel de firmas, digamos, y esto no tiene que ver solo con un problema de tamaño, digamos que lo hay, sin duda, pero también con un problema de heterogeneidad de estrategias competitivas, de estrategias tecnológicas, de estrategias de innovación, etcétera, etcétera. Es decir, que no necesariamente nosotros podemos distinguir un núcleo único de empresas innovadoras con otro conjunto de rémoras empresariales, sino que el panorama de heterogeneidad es bastante más complejo y atraviesa no solo al estrato de la diferencia entre grandes y pequeñas, sino en general al conjunto empresarial. Entonces, esta cuestión plantea que, si esto es cierto, digamos, y habida cuenta de que lo que ha predominado en los últimos años son políticas fuertemente expansivas por el lado de la demanda, básicamente, tanto las políticas de ingresos como la política fiscal, digamos, y al mismo tiempo todo esto posible de ser financiado por la situación favorable en los mercados internacionales, digamos, y al mismo tiempo una estrategia macro de tipo de cambio competitivo, esto no ha sido suficiente para producir cambio estructural, digamos, esto ha permitido crecimiento, pero no necesariamente este crecimiento ha sido acompañado de cambio estructural, lo cual llama la atención sobre que, aparentemente, no solo se trataría de alguna, como planteaba, no digo que lo haya dicho él, pero retomo la agenda que planteó Joao Ferraz ayer, de una macro para el desarrollo, lo cual, sin duda, es una institucionalidad necesaria, pero al mismo tiempo parece ser insuficiente. Al mismo tiempo, lo mismo respecto de las estrategias de tipo de cambio. Ayer discutimos mucho sobre los problemas de las economías con tipo de cambio apreciado, es importante, lo debemos reconocer, pero al mismo tiempo también tenemos que reconocer que no necesariamente la estrategia de tipo de cambio competitivo es sostenible en el tiempo sin el cambio estructural que permita, de algún modo, las ganancias de productividad que convaliden esa situación, no se hacen presentes. Entonces, esto me lleva simplemente a tratar de presentar alguna idea de cómo estamos tratando de discutir las situaciones sectoriales y posibles trayectorias de cambio de productividad para una economía como la Argentina. Lo que estamos trabajando es con este marco conceptual, esta es la Biblia, esto está tomado de los trabajos de José Antonio de 2005, la idea de que el cambio estructural se produce sobre dos ejes en cierto sentido, la idea de escalamiento productivo y tecnológico por un lado y las ideas de complementariedades por el otro. Digamos, en un ejercicio de tratar de hacer un diagnóstico de la economía argentina sobre estos ejes, yo hice, escribí una cosa hace algunos años en donde hablaba de que la Argentina, la estructura productiva argentina tenía un cuadrante relativamente ausente que era el cuadrante virtuoso, digamos así, el cuadrante que efectivamente permitía evolucionar sobre la base de aprendizaje, innovación, escalamiento productivo y al mismo tiempo difundir estos cambios de productividad sobre el conjunto de la estructura productiva sobre la base de mayores complementariedades. Esto era un entretenimiento, era meramente intuitivo, basado sin duda sobre el conjunto de estudios sectoriales que había y ahí lo que se distinguían eran algunos sectores que podían estar relativamente bien en el eje de escalamiento, algunas industrias intensivas en I más D, la farmacéutica por ejemplo, algunos estamentos del complejo agroindustrial podían tener alguna virtud también en ese sentido y por otro lado lo que teníamos es en el eje de las densidades, en el eje de los eslabonamientos, lo que teníamos eran básicamente los ajustes por informalización, producidos tantos en los sectores de servicio como en los sectores industriales. Lo cual teníamos sectores que daban empleo pero que no estaban en condiciones de competir y que tenían por lo tanto una presión muy fuerte sobre el tipo de cambio o sobre distintos mecanismos de transferencias públicas. Entonces, lo que tratamos fue de algún modo de medir esto, a ver si podíamos encontrar alguna forma de medir esto, alguna forma de hacer un diagnóstico sobre estas bases, digamos así, de la estructura productiva y pensar que si nosotros podíamos ubicar de algún modo a los sectores, trabajamos con la industria, ahora lo vamos a ver, de algún modo en este mapa podíamos imaginar cuáles eran las trayectorias de cambio estructural hacia el cuadrante virtuoso y esto permitía distinguir que la política industrial no podía ser una política industrial de naturaleza horizontal o de macroagregados o de macroincentivos, digamos así, sino que la política industrial tenía que ser capaz de apoyarse sobre las trayectorias diferenciadas. Hay algunas trayectorias más basadas en la idea de escalamiento, hay algunas trayectorias más basadas en la idea de encadenamiento y hay algunas otras probablemente que tengan que recorrer los mismos ejes, ambos ejes al mismo tiempo. Entonces, hicimos acá un ejercicio tratando de medir esos parámetros. Lo que ustedes tienen ahí son, las pelotitas son sectores industriales de la industria argentina a tres dígitos. Digamos, no importa mucho cuáles son, me importa más la cuestión metodológica en este caso. Lo que hemos medido ahí es el indicador de escalamiento productivo es algo así como los gastos en actividades de innovación, no y más de estrictas, sino actividades de innovación en sentido amplio, digamos, sobre el valor bruto de producción y lo que estamos midiendo en el eje horizontal, más allá de que sabemos que esto no da cuenta de todas las complementariedades, son encadenamientos a la Hirschman, digamos, básicamente. Lo que hemos utilizado ahí son indicadores habituales en ese sentido. Tenemos un problema con esta, tenemos un problema, varios problemas tenemos con esta medición, digamos, el tema de los indicadores es uno, por qué usar actividad de innovación, por qué no usamos otro. Podríamos usar productividad, quizás, pero no queda claro si no estaríamos induciendo el mismo resultado. Podríamos hacer un indicador más dinámico de cambios de productividad a lo largo del tiempo, digamos, como un reflejo de esas situaciones. Estamos tratando de trabajar en esa cuestión, digamos, pero bueno, este es un intento. El nivel de agregación también es un problema, el nivel de heterogeneidad va en función del nivel de agregación y el otro problema es que esto es una estructura promedio, es decir, el cero ahí es un promedio. Entonces, por lo tanto, por definición, los cuatro cuadrantes están llenos, digamos, porque hay sectores por arriba y por debajo de los promedios en ambos ejes, pero nos permite trazar un panorama relativo de esa estructura productiva. Hay alguna cuestión interesante. Digamos, fíjense, estos son los sectores con ventajas comparativas reveladas en el caso argentino. Estos son los sectores que tienen un desempeño de exportaciones interesante, digamos. Es decir, en general, o adolecen de una de las dimensiones virtuosas o adolecen de ambas. Es cierto, algo puede estar produciéndose. Acá hay algunos sectores que están cambiando sus ventajas comparativas en el sentido de que parecerían estar adquiriendo una nueva especialización y que esta podría estar relativamente basada sobre esta idea de un mayor escalamiento productivo. Hicimos algunos otros ejercicios que van a quedar en el PowerPoint porque estamos ya sobre el límite, tratando de comparar esta misma estructura argentina con la estructura brasileña y con la estructura alemana. La estructura brasileña resulta ser un poco más densa. La estructura alemana, simplemente por poner un indicador de estructura más desarrollada, resulta ser una estructura con mayor escalamiento productivo. Y acá hay una comparación por sectores, digamos, tanto en el eje de escalamiento como en el eje de encadenamiento. Argentina es lo rojo, Alemania es lo azul y Brasil es lo verde. Y en general, en todos los sectores, en química, en metalmecánica, etcétera, etcétera, se da cuenta de las brechas que la estructura argentina tiene. Esta discusión a lo que nos ha llevado es a plantear, y me voy a tomar dos minutos, profesor Zunkel, si me permite, para cerrar. ¿Cuál es la, frente a esto, qué estrategia productiva, digamos? Es decir, en realidad, nosotros creemos que hay poco margen para una estructura como la argentina, pero probablemente esto también es cierto, sin duda, para la estructura brasileña, para la chilena y para algunas otras economías medianas de América Latina, hay poco margen para estrategias de nicho, para estrategias de superespecialización, digamos, ¿no es cierto? Es decir, para estrategias en donde concentramos los esfuerzos en sectores de vanguardia que de algún modo permitan, bajo políticas compensatorias o alguna otra cuestión, financiar al resto de la estructura social, digamos. No parece que sea el caso de estos países de tamaño mediano o relativamente grande. Y por lo tanto, si no hay una posibilidad de nicho, acá tenemos que pensar en algunas estrategias más generalizadas de upgrading y de escalonamiento, digamos. En el sentido de trabajar tanto el escalamiento, acá la dimensión intrasectorial es tan importante como la intersectorial o más. Lo que quiero decir acá es una idea de que deberíamos pasar en todos los sectores productivos de gamas productivas de baja calidad hacia gamas diferenciadas. Que la clave del crecimiento de la productividad está en cierto cambio estructural al interior de los sectores y no necesariamente entre sectores, no necesariamente un problema de sectores high-tech versus sectores low-tech, sino de actividades intensivas en conocimiento, diríamos así, en cualquiera de los sectores, digamos. Y por otro lado también, y esto lo presentó el profesor French Davis ayer con bastante énfasis, la idea de que hay mucho para trabajar en términos de homogeneización, digamos, ¿no es cierto? En términos de una elevación del nivel de productividad medio por acercar los que están abajo de ese nivel de productividad a las unidades empresariales y hay mucho para políticas de extensionismo industrial, de extensionismo tecnológico, etcétera. Entonces, si esto es cierto, si lo que tenemos es una estrategia multidimensional, digamos, como una posibilidad que incluya trayectorias diferentes para las problemáticas de distintos sectores, esto lo que requiere es una aproximación compleja a nivel sectorial, digamos, ni solo macro correcta, ni solo macro incentivos, ni solo incentivos horizontales, digamos, que probablemente para algunos sectores son suficientes. Pero para producir este tipo de cambios nosotros tenemos que generar una agenda de política industrial bastante más sofisticada, digamos. Y eso supone entender que puede haber diferentes trayectorias productivas, que la intensidad de intervención de la política pública es diferente según los sectores, y que la modalidad de intervención de la política pública es diferente según los sectores, digamos. Y que nosotros tenemos que tener un adecuado diagnóstico de eso para entender hasta dónde intervenimos, con qué instrumento intervenimos y cómo evaluamos los objetivos de esa intervención. Y por lo tanto esto requiere, a nivel público, digamos así, una mejora sustancial de las capacidades de diagnóstico e intervención, y con mayores capacidades de diseño y de coordinación. Digamos, es probable que podamos establecer una buena agenda macro, una buena agenda meso y una buena agenda micro, y si no coordinamos estas tres, y si no tenemos la capacidad pública de coordinar estas tres, de que la política industrial sea efectivamente un bien público consistente, probablemente no tengamos éxito. Y esto supone hacer evaluaciones de competitividad en distintos sectores, ventajas, restricciones, oportunidades, una evaluación de qué estrategia para cada uno, qué objetivos y qué acciones, y una evaluación de impacto, digamos, ¿cierto? En términos de qué objetivos tenemos y qué recursos estamos en condiciones de aplicar. Nosotros hemos, y con esto cierro, nosotros hemos tratado de desarrollar efectivamente una metodología de diagnóstico para esto, que llamamos matrices de información estratégica y matrices de opciones de política. Y estamos desarrollando estudios sectoriales en los que trabajamos distintas dimensiones del escalonamiento y del eslabonamiento para ver cuáles son las problemáticas que hay que atender, digamos. Y estas matrices reúnen aproximadamente 25 parámetros, digamos, distinguidos en el eje de escalonamiento, el eje de eslabonamiento y el eje institucional. Y nos permite hacer un juego del que simplemente voy a mostrar una gráfica para algunos sectores. Nos permite hacer un juego de a dónde tendríamos que mover los sectores. Acá hemos hecho este ejercicio para varios, acá simplemente traigo un ejemplo para los sectores de equipamiento médico, de muebles, de madera y de máquinas herramientas, digamos. El cambio estructural buscado es situarse en el círculo superior de la araña, digamos, ¿no es cierto? Y lo lleno es dónde están esos sectores ahora. Y esto supone cuáles son las dimensiones de política industrial que habría que enfatizar para alcanzar ese benchmark. Muchas gracias. 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 Gracias.